Los deportes en ORT Noticias. Participar en todos los ámbitos de la información, la cual le preparamos desde muy temprano, día a día, de lunes a viernes, a través de ORT Noticias aquí en La Cotorra. Y tenemos ya información, el reloj avanza, ya estamos en la tercera hora de las noticias, son las 8 con 15 minutos, es el segundo bloque de los deportes. Y comenzamos con el rey de los deportes. En el golf de las grandes ligas de los Estados Unidos, el día de ayer, se jugó el primer partido del Wild Card, el primer partido de Comodines, por la Liga Nacional, para conocer quién sería el cuarto contendiente para las series divisionales. Y fue para los Rockies de Colorado, se fueron hasta la décimo tercera entrada, en la parte alta los Rockies rompieron el empate, que había prevalecido de a una carrera uno, hasta la novena entrada. De hecho, los Rockies, desde muy temprano, se fueron arriba en la pizarra, apenas en la parte alta de la primera entrada. Los Cubs batallaron para regresar en el marcador fundo, el lazo de picheo, sin embargo, sin embargo, y aún y cuando los bullpens de las dos novenas trabajaron muy bien, fue el equipo de Rockies el que sacó ventaja. Es una verdadera tragedia, es un desastre para el equipo de los Cubs. Se la pasaron prácticamente toda la temporada en el primer sitio de la división central de la Liga Nacional. Sin embargo, se vieron alcanzados por los Milwaukee Brewers, en el partido de desempate se vieron superados, se tuvieron que ir al juego decisivo a eliminación directa del Comodín, y llevaban un riesgo importante, a pesar de que en los dos partidos consecutivos fueron locales en el Grigley Field, y a pesar de que también contra San Luis, porque eso también hay que tomarlo en cuenta, tuvieron una serie bastante complicada, la cual definitivamente uno de los resultados fue el que afectó para que no pudieran quedarse con el título divisional. De que lo merecían, no lo sé, pero de que estuvieron ahí los Cubs, que recordamos son los campeones del 2016, pues ahora se van a quedar con las ganas de seguir en la post-temporada. Ahora, así las cosas. Para el día de hoy, los Yankees estarán enfrentando a los Athletics de Oakland. Este partido será a las 7 de la tarde con 8 minutos, tiempo del Centro de México en el Yankee Stadium. De pronóstico reservado, usted dirá, es que son los Yankees la nómina de las más caras contra los Athletics de Oakland, que es de las más baratas, sí, pero la manera en la cual cerró el equipo de Oakland, y la forma en la cual están jugando pelota, de verdad, va a ser muy complicado. El día de hoy no tendrá un día de campo el equipo de los Yankees, y sobre todo que tendrán que quemar a su mejor abridor, y digo quemar porque de inmediato, si es que los Yankees, que salen como ligeros favoritos, avanzan a la ronda divisional, al partido por el título divisional, pues sería ante el equipo de los Boston Red Sox, porque la otra llave, esa ya estaba definida desde hace varios días, entre los Astros de Houston y los Indians de Cleveland. Para complementar la información de la Liga Nacional, las series divisionales serán entre los Rockies de Colorado y los Milwaukee Brewers, y la otra será entre los Atlanta Braves y los Dodgers de Los Ángeles. Esta, que en algún momento determinado, Dodgers contra Atlanta, pues llegó a ser épica en la década de los noventas, siempre dominada por el equipo de los Braves, que ahora regresan después de mucho tiempo a una post-temporada. Así las cosas. En otra información, vamos a hablar de la Copa MX. El día de ayer, la máquina celeste de Cruz Azul derrota dos goles por cero a los Bravos de Juárez, esto en la cancha del Estadio Azteca. El segundo gol fue de muy buena manufactura de Cautrucho. No hizo tantos gols, pero a pesar de que el Braves, no hizo tantos gols, y a pesar de que tuvo algunos lapsos interesantes de buen fútbol, y sobre todo apretando, en lo que regularmente sucede, en la diferencia entre los equipos de liga y de ascenso, son completamente distintas la forma en como se plantan en el terreno de juego, y lo que aplican en la cancha. La dinámica de los equipos de ascenso, el apretar, el no dejar jugar, el tener copado todos los sectores de la cancha, a veces esto dificulta a los equipos de liga, que son más el juega y deja jugar, con otra técnica completamente distinta. Pero bueno, vamos a escuchar, al final del partido habló el vicepresidente deportivo del equipo de La Máquina Celeste, Ricardo Peláez, sobre el resultado, y dice, y dice bien, para los aficionados celestes, se vale ilusionarse. Ricardo Peláez. La donada, tenemos un buen plantel, hay alegría, hay ilusión, siento que hay un equipo comprometido, entonces estamos muy contentos. ¿Eso es el objetivo intacto? No, que tío, mira, gana uno, aunque no, que yo sepa, los campeones los gana un equipo, entonces hay que tener paciencia, luchar por ese objetivo, que debemos ser campeones de Copa, que debemos ser campeones de liga, que debemos trabajar mucho, y yo creo que los otros equipos también tienen lo mismo, entonces va a ganar uno. Entonces hay que tratar de cuidar todos los detalles, para los jugadores que estén muy contentos, hay una competencia deportiva muy sana, estamos contentos, somos millones de los momentos. Es importante siempre estar ilusionado, la ilusión no la puedes perder nunca, y tienes que visualizar campeón, para eso hay que trabajar mucho, hay que ir paso a paso, entonces lo que siempre he dicho es la realidad. ¿Tú cómo estás? Sí, no, me siento muy contento, muy ilusionado con esta posibilidad que tenemos en un gran equipo como es Colocura, sorprendido de estar en una grandísima institución, y muy contento con el plantel de la ciudad. Sí, bueno, es un tema, Pedro Caixinha tiene que estar en la banca, entonces para eso lo trajimos, cometió un error, todos lo cometemos, y no debe volver a suceder, pero lo hay que... Bien, pues eso fue lo que dijo Ricardo Peláez después del partido en el Estadio Azteca el día de ayer por la noche, el otro encuentro que estaba pendiente lo gana el equipo de Rayados 4 a 2 ante los cañeros de Zacatepec, y Rayados avanza a los cuartos de final, para el día de hoy conoceremos otros dos semifinalistas, Tuzos del Pachuca enfrenta Tigres, y León contra Pumas. Hablando del corre, el equipo de casa el viernes, pasado mañana recibe a los cajeteros del Celaya, un partido importante, trascendental, continuaremos en ese mismo tenor, representa mucho de lo que en cuanto a aspiraciones y alcance pueda tener Correcaminos, escuchamos a lo largo de la semana a los jugadores con ese compromiso que está intacto, y con la necesidad de regresar a una victoria, sumar tres puntos para continuar en la zona de clasificación de cara al largo receso que va a tener el corre por la fecha FIFA, y por el reglamento de competencia que le indica que tiene que descansar un partido, que será después de la fecha FIFA precisamente, pero vamos a escuchar a Julio Atilano en martes de medios, ayer habló respecto del tema del partido anterior, de lo desafortunado de la derrota, y también de la necesidad de ganar el próximo viernes. Sí, la verdad, no lo teníamos entre nuestros planes, la idea era sacar puntos a como diera lugar allá, y creo que el partido estuvo trabado, estuvo intenso, el rato el equipo jugó bien, y Dibolos también es un buen equipo, lo sabíamos, y desafortunadamente nos metió el gol, y ya no tuvimos capacidad de reacción en lo que restaba del segundo tiempo. ¿Cómo encarar el próximo encuentro antes del año? Sí, bien, como lo dices, el partido, sí no tuvimos a lo mejor, como te digo, esa capacidad de reacción en los últimos minutos, y digo, en el segundo tiempo, pues, yo entré y sentí que el equipo estaba de repente generando, te digo, se trabó mucho ahí en el segundo tiempo, y digo, es una desatención que nos ha venido costando en cada partido, la verdad, el profe nos ha puesto énfasis en eso, y la verdad, dentro del campo de repente, a lo mejor nosotros no, no estamos haciendo lo que corresponde, entonces, si bien ahora pensar ya en el partido que viene del viernes, y revertirlo, la única forma es ganando, no hay otra solución, no hay otra forma, digo, aún así estamos en octavo lugar y dependemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues ahí está la oportunidad, es de que nosotros la queramos tomar, y que el viernes saquemos un resultado óptimo para seguir en busca de la pelea en los últimos encuentros. ¿El equipo sigue en octavo lugar? Sí, pues como tú le dices, es a la mejor con justa razón, ellos lo que quieren es un equipo ganador, un equipo competitivo, que pelee y que luche, y a la mejor los últimos dos partidos no se nos ha dado los resultados, y eso pues con justa razón a ellos, igual que a nosotros, y al menos en lo personal, nos duele mucho, ¿no? entonces esperemos que el viernes nos siga apoyando a la gente, y que el viernes, y que el viernes podamos sacar un resultado óptimo para que, pues como tú lo dices, este, la chance está ahí, nosotros tendremos que aprovecharla, porque si no va a llegar alguien más y la va a aprovechar, entonces estamos en octavo lugar, y bien o mal, este, digo, entran ocho, y tú sabes que entrando ocho a la liguilla ya es otro, es otro boleto, ¿no? entonces esperemos en Dios que el viernes la gente vaya, nos siga apoyando, y que siga creyendo en nosotros, y la oportunidad, pues como te digo, ahí está, tenemos que aprovecharla nosotros como equipo, y generarlo lo mejor para lo que viene, para el cierre del torneo. Y pues hasta aquí la información deportiva, vamos a una pausa comercial, y regresamos con más, Claudia Vázquez se espera para continuar aquí, con ORT Noticias de este miércoles, buenos días.